hoy se les voy a mostrarles una cosa pero también vamos a hacer un poco de vídeo también estas personas dicen no se queda todos fue tratado en inglés pero no le tienen que que estas personas hay algunos usuarios de todos los tesoros así que se están como utilizando su cuenta y esas cosas para ver qué hacen y van a ver ya creo que está hackeado y pero si hay algunos de estos que no están así no confíen en ellos si sepan inglés o me entiendan son ingleses puede ser o sea o sea estos no les crean porque estos te estafan y te quieren sacar la cuenta y te toque lo otro y si te sacan la cuenta es una venga porque si se sacan en estas trampas o sea encima que tengo la cuenta con el costo de torni y todo eso o sea encima que uno me confundió con torni o sea ni sabía ni era torni o sea te chato y es una mía que tengo lo que voy a pegar con torni o sea te chato yo lo conozco también ah y ah 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 Vamos, vamos... 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 Porque yo le tengo que enseñar a conseguir una espada. Vamos... Ik7 1 1 2 2 2 3 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 voy a jugar este juego porque lo quiero subir yo se lo voy a jugar una partida se lo voy a hacer una partida y... dejamos de llevar ah también si estoy destinando a los otros mira voy a mostrar este juego y ahora les voy a mostrar un secreto ustedes tienen que usar este rayon y vienen acá yo veis ya ha Been Ramlo con z Derek tiene que venir acá si tiene que pasar sea la instalación tiene que llegar a esta casa mira esta casa mira aqui un ámbol aca no aca no mira acá que hay algo allá que está como medio bajito, bueno, tiene que bajar bien se van moviendo y van bajando y acá hay una espada de fuego hay una espada de fuego clavada hay una espada de fuego clavada está buena yo ya la conté y la vendió porque no sé, no me gusta más después porque ya me hice fuego a ver como me meto salgo ahora a ver, pues se tiene que suicidar si quieren si quieren cosas me voy a poner una partida es otro que yo hola amigo y y y y y y y Gracias. 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 como este viejo me quiere tolear bueno por lo menos en algún futuro me vas a enviar para eso lo voy a tener que usar esta a ver a ver a ver a ver a ver a ver esto hace un equipo de bandas es que vamos a matar a todos vamos a matar a todos vámonos no puedo matar a nadie vamos a matar a todos 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 Gracias. 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 Acá tenemos la partida y terminamos el video. La primera vez que me muero, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.